Adelante, Ramón. Bienvenido a otra presentación más del nuevo plantel del Club Olivo Mica Jalmería. Si bien, esta es muy especial por dos motivos. Uno fantástico y otro poco triste por la... ¿sabes? Con permiso de Fran Ruiz, que me acompaña hoy, voy a comenzar por lo segundo. Ya que en el día de hoy, el dolor que ya nos ha saltado ayer, no se ha disipado lo más mínimo, sino todo lo contrario. La primera reacción es la de no creerte una noticia como esa. Y pasada la hora, ya tomas conciencia del vacío. No ha jugado con unicaja, pero eso no importa. Lo más mínimo, para darle desde Almería, desde nuestro club, un homenaje a un gran jugador y a una gran persona que nos ha dejado. El mundo del bolivor entró en estado de shock por la mañana al conocerse el repentino y triste fallecimiento de Vinicio Noronda. Y nada más saberlo, me puse en contacto con Carlos Ramera para manifestarle nuestro pesar y para poner a unicaja Almería a disposición del Club de Bolivor Teruel para lo que haga falta. Lo que dije al presidente, hoy lo digo públicamente, y solo traslado a la fiel afición torolense, haciéndonos cargo de lo que están pasando en estos duros momentos. Nuestro más sentido pésimo es a su familia y sus seres queridos, entre los que están, Fran Ruiz, que fue compañero del libro brasileño en la fila aragonesa, que demostró una gran profesionalidad en entrenamiento pese a estar muy tocado anímicamente. Con Vinny, además, se ha producido una conexión muy curiosa. Ya es que es su primer partido oficial. Controler lo jugó aquí en Almería, en el ejido, concretamente, en la Supercopa que inició nuestro triplete. Y en Almería, desgraciadamente, también jugó el último en la final de la Superliga que cerró su triplete. Se ha ido habiéndolo ganado todo. Ha ayudado a que el voleibor crezca con su espectacularidad y como amante de este deporte, pese a haber sido un rival muy duro, le estaremos eternamente agradecidos desde Unicaja Almería. Pero la vida sigue. Y vamos ahora con el motivo que hace fantástica esta presentación, ya que tenemos el inmenso placer de haber recuperado a Fran Ruiz para que vuelva a vestir el verde que ya lució, que hizo brillar en su etapa de juvenil. Paco Calabufab no erró cuando en aquel momento, siendo su entrenador, aseguró que se estaba ante un jugador diferente. Fran, cordobés de nacimiento y andaluz de sentimientos, es en todo caso universal reconocido. respetado y admirado por todos sus sitios. A sus 27 años y tras haber pasado por Boli y Taviano en Italia, regresa a España de donde se fue con un doblete logrado con Camp Ventura. Hay que darle las gracias a su hermana, que fue quien empezó el proyecto del Bolívar, siendo el mejor ejemplo para un Frank muy niño que siempre ha sabido valorar a su familia sobre todas las cosas. Eso habla muy bien de él, cumpliéndose en nuestra máxima de traer a buenas personas que nos aporte mucho más que punto, que defensa o que bloqueo. En todo caso, es decir, que la afición está encantada con su fichaje, puesto que es de esos jugadores que se alimenta de la grada y que a su vez tiene el poder de motivarla y de hacer que se convierta en uno más sobre la cancha. Explosivo, espectacular, lo denominamos el hombre pájaro en la nota de prensa que anunciaba su llegada al Moisés Rui, precisamente por su capacidad de casi volar. Tres años pasó en Almería y fue compañero de un tal Jorge Almanza, a quien antes de irse a Cajasor para debutar en Superliga. En Soria también gozó de su juego, como en Toroel y Mallorca, antes de vivir la experiencia en el extranjero que le ha conducido a nosotros finalmente. Cabe destacar, como no, su gran aportación a la selección española, lo que también significa que ha llegado en un gran estado de desforo. Le deseamos que entre en el club de los campeones de Superliga con tres equipos distintos y no nos cabe duda de que dará todo lo que esté en su mano para ellos, pero tampoco dudamos de que lo hará por y para el equipo, haciendo equipo, no por ambición personal. De hecho, sus compañeros saben que pueden contar con él y pueden sentirse muy queridos. Bienvenido, Fran. Y ahora, bueno, pues, tenéis a Fran a vuestra disposición. Bueno, Fran, bienvenido de nuevo a Unica Salmería. ¿Qué supone regresar? ¿A qué siempre decimos? Al menos los salmerienses y que queremos a Unica, que es el club más laboreado, ¿no? Donde ya has estado antes y después de haber tenido un periplo también por clubes muy grandes nacionales. Pues la verdad que para mí ya estoy súper contento, ¿no? Después de haber estado un año fuera, que al fin y al cabo siempre en el extranjero se está haciendo más duro. Y la verdad que cuando recibí la llamada del club fue como en plan de vuelvo, porque al fin y al cabo yo esto lo considero mi segunda casa. Ya estuve tres años cuando era muy joven y la verdad que aquí estoy súper bien y muy cómodo. Bueno, se está armando un equipo para intentar optar a todos los títulos que se disputen a nivel nacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el club almeriano un y caja siempre hace todos los años un equipo para optar a todos los títulos y este año no es menos. El equipo es verdad que estamos trabajando desde el momento con todo lo que tenemos, ya deseando que llegue la Supercopa para disputar ese primer título y bueno, yo creo que se plantea un año bastante bueno. ¿Qué sensaciones tiene Fran? Después del primer partido oficial, entre comillas, el amistoso del otro día contra Benfica, que sí es verdad que dejó muy buenas sensaciones, ¿no? A pesar de que se le dieron. Sí, bueno, la verdad que el equipo está contento, ¿no? Porque es verdad que fue el primer partido y tampoco ahora mismo en pretemporada queda mucho para tanto cada jugador como para el equipo. Pero bueno, la verdad que las sensaciones son buenas, estamos contentos, pero bueno, aún así sabemos que nos queda mucho recorrido y mucho trabajo por hacer. Ha hecho referencia el presidente a tu profesionalidad ayer por salir a la pista, sabiendo que estaba bastante fastidiado, no quisiste ni mirar el móvil, ¿Qué ha pasado por tu cabeza durante estas últimas horas desde que te entraste de la noticia? Bueno, la verdad que todavía, bueno, como todo el mundo no nos lo creemos, ¿no? Yo es verdad que tenía una relación muy buena con Bini y el año que yo coincidí con él, la verdad que éramos prácticamente uñecanes, como también Javi Montfort que también lo está pasando bastante mal. Y bueno, yo creo que es como una rafa de agua fría, ¿no? Cuando te enteras y apenas hace dos días había estado hablando con él por WhatsApp comentando que dentro de dos semanas ya nos veíamos en la Supercopa y demás. Y bueno, pues ahí te digo, no me lo creo todavía. Es como no puede estar pasando. un palo franco que sin duda afectará al rendimiento de Teruel este año, ¿no? Hombre, yo creo que eso le ha afectado a Teruel y creo que nos ha afectado a todos, ¿no? Al fin y al cabo Vinny ya llevaba cuatro años aquí en España, era conocido, todo el mundo lo quería, sabía cómo era, ¿no? Y este año por desgracia la temporada pues no empieza de la mejor forma. Para cambiar un poco el tono, algo que te encanta es la conexión con la grada, ¿no? Eso referencia al presidente a que la aficina está encantada con que hayas venido, ¿no? Espera ya ese Moisés Ruiz y Gailo para disfrutar. Sí, ya deseando. Sí, la verdad que tengo, o sea, es parte de mi juego, ¿no? Al fin y al cabo entro a jugar y es como que tengo esa conexión y necesito, ¿no? Estar ahí cerca y hacer sentir también a la gente que está viendo en el partido que al fin y al cabo yo también ellos son uno más y son muy importantes para nosotros. Y es lo que digo, ya estoy deseando que sea el primer partido de liga aquí en casa y empezar a disfrutar. ¿Teres consciente de que eres ese tipo de jugador que nadie quiere tener en el equipo contrario? Me lo han dicho muchas veces. Me lo han dicho muchas veces. Me lo han dicho. Dice, cuando ya debemos correr ya sabemos que... No, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo soy como todo el mundo, ¿no? Yo cuando me toca jugar en un equipo que al fin y al cabo ficho o quiere tenerme, yo siempre doy el máximo y algunas veces a algunos le toca tenerme en contra, a otros soy de ese equipo, pero vamos, yo creo que al fin y al cabo hago mis juegos y lo doy todo por el equipo en el que estoy. Quiero decirte, Frank, que es sorprendente, ¿no? Desde fuera ver la capacidad de salto que tienes, ¿no? No descubrimos nada nuevo, ¿no? Pero, ¿cómo lo explicamos? ¿Es algo innato tuyo? ¿Es una evolución en tu juego? ¿Hay algún momento en tu crecimiento deportivo en el que te das cuenta de que tienes esa condición? ¿Cómo lo ves? Yo es verdad que desde pequeñito era saltarín, pero también, obviamente, yo en el gimnasio tengo que trabajar más que el resto. O sea, si mis compañeros a lo mejor cogen X peso, yo tengo que coger el doble. Pero bueno, es verdad que es una cosa que sé que a mi fuerte. Yo al fin y al cabo juego de mi físico, ¿no? Y bueno, algunos, como siempre digo yo, de broma, digo, tú miras dos metros, yo uno 78, yo salto uno 10, pero bueno. Pero sí, bueno, es verdad que siempre he sido de saltar, pero obviamente tengo que trabajar mucho en el gimnasio. ¿Has dicho uno 10? No. La última vez que me lo hicieron, era no sé cuánto. Nada menos. ¿Fue con Paco Galafás que te diste cuenta que iba a ser ya jugador de voleibol o lo sabías, lo tenías muy bien La verdad que Paco fue, bueno, Paco es que me cogeó muy pequeño, ¿no? Paco me llevó cuando era Levín a la selección andaluza y es verdad que siempre me dijo, me dijo, sigue por el camino que vas, sigue, que eres muy trabajador, sigue, no te desvíes, no te desvíes. Y es verdad que siempre me ha ayudado mucho y siempre he estado ahí en los momentos tanto buenos como malos, ¿no? Pero es verdad que Paco se ve que me vio esa cosa desde la primera vez y bueno, aquí estoy. Bueno, ahora ahí se ha hablado también durante esta semana atrás de la calidad del equipo, como está claro, tú te esperas que haya una competencia fuerte, además en el puesto de cuatro más todavía, hay mucha pelea, buena, bien entendida, o sea que prácticamente todo el entrenamiento es casi partido, ¿no? para vosotros, eso para un jugador que está en la flor de su carrera deportiva, imagino que es lo preferible, sí, bueno, yo obviamente yo creo que tanto para mí como para mis compañeros al fin y al cabo que cada día que ha llegado a entrenar sea como una pelea, por decirlo así, en plan de que al fin y al cabo tienes que entrenar al 100%, no al 200% si al fin y al cabo quieres jugar el sábado y yo creo que eso viene tanto, vamos, viene muy bien tanto como para los jugadores como para el equipo porque al fin y al cabo no te deja que bajes las manos, entonces eso también se va a notar mucho a la hora de cada partido y conforme vaya pasando la temporada la jugadora va más y para arriba. Laura, tío Borribarte, Frank, has tenido muchos y buenos entrenadores, ahora tienes a Manolo Berenguer, ¿qué nos puede decir de Manolo? Bueno, yo con Manolo también lo conozco desde un pequeño, la verdad que ya lo dije en la entrevista que me hiciste, yo la verdad que siempre lo he conocido más de fuera pero la verdad que bueno, yo creo que es bueno, es buenísimo porque él también como quien dice lleva poco tiempo fuera del vole y sin jugar y yo creo que todo lo que sabe todo lo que lo que pueda ayudarnos lo hace y vamos, yo creo que no podemos tener un entrenador más. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias.